Y de todos los temas que por ahí nos van llegando y nos van consultando. Contarles que el gobernador allá por el 2015 cuando iniciaba su primera gestión como gobernador nos pedía que fuéramos un gobierno cercano. Y nos planteamos este desafío en el Ministerio de Gobierno. Yo en ese momento como Secretaria de Gobierno, Juan Emilio Báztroqui como Intendente Actual de la capital y Ministro de Gobierno en ese momento, ¿cómo abrir un ministerio tan duro o tan difícil? La verdad que fue sencillo cuando detectamos que lo que hace el Ministerio de Gobierno es tutelar derechos con responsabilidad. Y en ese lugar, para tutelar esos derechos, debemos necesariamente estar cerca de los vecinos, cerca de los sanjuaninos. Y a partir de ahí nació esta idea del ningún móvil, que la habrán visto en otra versión, en la gestión anterior donde eran muchos más con todos los servicios que tienen el ministerio y que hoy se hace casi imposible porque debemos respetar protocolos y seguirnos cuidando porque la pandemia continúa. Contarles que esto que tienen acá al lado se lo dejamos a Miguel, a la Municipalidad, para todo lo que tiene que ver en materia de seguridad vial, porque no solo es concientizar, armar patrullas de seguridad vial en las escuelas, hemos trabajado mucho en lo que tiene que ver con la capacitación a los docentes, estamos trabajando en los subsidios para las víctimas de siniestros viales y los familiares de víctimas de siniestros viales, pero necesariamente también acciones concretas en obras tan importantes como las que he tenido oportunidad de acompañar hoy al Gobernador del Intendente, inaugurando rutas, calles que deben estar señalizadas correctamente para que verdaderamente esta seguridad vial que vamos aprendiendo la podamos practicar de manera permanente. No me quiero extender mucho más, sí agradecerles enormemente, siempre ha sido caluroso, movido, pero agradable venir a este departamento, felicitarlos porque cada vez que uno viene se siente orgulloso de cómo crece este Gachal y sin duda tiene que ver con esta articulación permanente de un Intendente que insiste, un Gobernador que escucha y un Gobierno Nacional que también colabora con eso. Entonces, felicitarlos, que siga creciendo, que este Gachal hermoso y decirles que para que todo esto siga siendo posible, debemos seguir acompañando a este Gobernador que incansablemente todos los días se preocupa y piensa qué mejor puede hacerse por acá, San Juanino y San Juanina, que vente esta tierra. Muchas gracias querido Gualberto, actual Diputado Nacional y candidato a Diputado Nacional también. Muchas gracias querida Fabiola, Ministra de Gobierno y candidata a Diputado Nacional. Muchas gracias Luis Rueda también, actual Secretario de Unidad de Gobernación y candidato a Diputado Nacional por el frente de todos. La verdad querido Intendente, que es un inmenso orgullo visitar el departamento y quienes entendemos y sabemos de municipalismo nos damos cuenta. Me queda mucho por aprender, igual que Gualberto, hemos pasado, hemos tenido ese tránsito por la municipalidad, queda mucho todavía por aprender, pero tenemos una primera percepción y ciertas cosas que a primera vista las podemos entender, comprender y también afirmar. En el marco de las afirmaciones les puedo decir cosas que los gachayeros y las gachayeras saben también, que es que esta administración municipal liderada por Miguel Vega, por su funcionario, acompañada por el diputado, por la Presidenta del Consejo y los concejales, tiene una profunda determinación de que lo que se compromete se cumple. Y esto es lo que hace el Intendente y esto es lo que el Intendente gestiona, porque la administración municipal implica eso, administrar los fondos, los dineros públicos, que por coparticipación, hechos que también se deben a esta gestión del Intendente, de este actual gobernador, los dineros públicos, los Intendentes tienen que administrarlos, pero también tienen un fuerte contenido de gestión ante la provincia y la Nación. Y eso es la Intendencia que lidera Miguel, lo hace y lo hace de manera muy correcta. Que el Estado debía promocionar, proteger, tutelar la prestación de los servicios educativos, cosa que hemos hecho, la prestación de los servicios de salud, cosa que hemos hecho y que de hecho, valga la redundancia, agradecemos a todos los integrantes del Ministerio de Salud, a profesionales y no profesionales, a enfermeros y a cada uno de los servicios que se prestan en cada uno de los nosocomios, de los hospitales y de los centros asistenciales departamentales también. Pero también nosotros consideramos que por los desafíos sociales de la actualidad, que por la velocidad y también por las amenazas que tienen nuestros jóvenes, debíamos apostar por la educación, pero también debíamos complementarla con el desarrollo deportivo. Formación intelectual y formación física, perfectamente ensamblados para que tengamos ciudadanos, ciudadanos y ciudadanas jóvenes, con clara perspectiva del presente, pero también con una inserción permanente en la construcción de la sociedad que los sanjuaninos nos merecemos.